¿Qué quieres? ¿Que te dé un fotón, flipao, eh? Pues mira, astillas, neno, ¿qué quieres? ¿Te viene un coleguita? Me da igual, neno, mira. Uno, dos, tres, cuatro, fotones. Ahí la llevas, te parto la boca toda, más yo tuya, neno, ¿qué quieres tú? Ahí, ahí llevas, neno, ¿dónde vas? Iba a venir a mí uno del barrio de las flores a tocar los huevos. ¿Qué quieres tú, flipao, que te dé, neno, más yo tuya, mongol? Ahí llevas, neno, ¡boom! ¿Entiendes? Otro más, neno. ¿Pero dónde vas, mongol? ¿Con qué llevas en la cabeza? ¿Qué llevas en la cabeza? Astillas, neno, otro, astillas, mongol. Que estoy en gallales, neno, le estáis pegando un notas en gallales. No tenéis vergüenza ninguna, mongol. Ahí te doy así, neno, así se te doy, te rompo la piñata toda, mongol. Vas a dar potitos mañana, mongol. Ahí la llevas, neno, ahí la llevas. Y ahora por flipao os me guillo, venga, que voy a completar el pelo. Ahí viene la madera, neno, viene la madera, me falta Dios, neno.